Cacahuate, solo eso decir. No diga sí ni no, solo cacahuate. ¿Lo entendió? Sí. Cacahuate. ¿Lo entendió? Sí. Cacahuate decía todo, a todo decía cacahuate. ¿Qué es lo que va a decir? Cacahuate. ¿Lo entendió? Sí. Lo primero que iba a decir no le dio a la práctica. Yo le iba a decir nada de la papa. ¡Aleluya! Sí, cacahuate solo, oíste. ¿Cómo se llama usted? Débora. No, cacahuate. ¿Cómo se llama usted? Débora. Cacahuate decía todo. Yo no voy a hablar cacahuate, yo me llamo Débora. Es que el juego, el juego, el juego es que digas a todo cacahuate. ¿Cómo vas a decir? Cacahuate. ¿Cómo se llama usted? Débora. Solo decí cacahuate para darte el regalo. Si no decís cacahuate, no te doy regalo. ¿Cómo vas a decir? Cacahuate. ¿Cómo se llama? Débora. Cacahuate decía. Cacahuate. ¿Qué comió en la mañana? Helado. No, cacahuate. ¿Qué comió en la mañana? Helado y cacahuate también. ¿Y al mediodía? Cacahuate. ¿Y en la noche? Sí, cacahuate. ¿Y cuando va al baño qué hace? Nada. ¿Qué hace cuando va al baño? Nada. No, yo no hago cacahuate. Te dan un regalo. ¿Cómo se dice cuando te dan algo? Ah, cacahuate.